Cuando el clima severo ocurre en el Permian Basin, Telemundo 20 es el primero con reportes meteorológicos en vivo. Telemundo 20 tiene un equipo de meteorólogos que trabaja 24 horas al día, utilizando la más alta tecnología. Con reportes para darle tiempo de prepararse a usted y su familia. Cuando el clima severo ocurra en el Permian Basin, usted estará seguro con Telemundo 20. De las noticias locales, llega usted por cortesía de Ashley Furniture Home Store. Gracias por ver el video.